Toda la extensión territorial de Urrao está protegida por la Ley Segunda del 59. Hay una determinada cantidad de solicitudes y necesidades de formalizar y regularizar ciertos terrenos actualmente. Y justo en esos términos, desde la Agencia Nacional de Tierra se viene trabajando el Acuerdo 315 que habla sobre la regularización y el reconocimiento de derechos de campesinos y campesinas en zonas protegidas de Ley Segunda que hoy no pueden ser tituladas como tal o entregar derecho de propiedad, pero sí reconocer la ocupación que han ejercido los campesinos sobre estos predios. Una alternativa de socializar información importante y también dar a conocer de manera concreta, oportuna y verás sobre cuáles son los trámites, procedimientos que se hacen ante la Agencia Nacional de Tierra y con esto evitar los tramitadores o estafas a los campesinos. Bueno, la Agencia Nacional de Tierra dispone de varios mecanismos donde todo el tiempo está informando sobre los trámites y los procedimientos. Uno es la página oficial de la Agencia Nacional de Tierra, otro son las redes sociales de la Agencia Nacional de Tierra a través de los distintos canales, Facebook, Instagram, YouTube, X y las oficinas territoriales, en este caso la oficina de la UGT que está en Medellín, en el barrio Calazán. Infórmese bien para evitar caer en manos de inescrupulosos. Recuerde que la Agencia Nacional de Tierra solo busca un apoyo en las administraciones como enlace de información para articularse y hacer frente a este tipo de situaciones.